¿Qué hay chavales? Muy buenas, hoy os traigo un vídeo distinto Un vídeo De ruleta, que hostia le acabo de dar al micrófono No pasa nada Un vídeo distinto, un vídeo de ruleta Vamos a jugar al menos Tres veces, vamos a quitar esos 90 puntos Que quedan muy mal Así que bueno, vamos a ver un poquito que hay Tendríamos aquí la AK Artillery Bueno, no es Fea, no está mal Con estas llamas como de lava Bueno, como lava, más bien Tento del arma, no es fea Sería una de las cosas que me interesarían, quizás Amuleto, tontería Me parece la mayor chorrada que hay en las armas Aerosol, lo mismo Ni los uso, pero bueno Hombre Esta está chula Es bastante básica Pero bueno, el rollo del fueguito Y eso, queda Le da un toque No es algo que me gustaría, pero bueno, tampoco me disgustaría Joder, esto sí me gustaría Esto sí me gustaría La verdad es que esta skin está Está tremenda Está tremenda O sea, el detalle de la mochila Con el alambre destino La Oath Bah, está terrible Sería ideal ¿Qué tenemos aquí? Una SM10 Bueno, del mismo estilo que la AK Básicamente No está mal Tampoco me importaría Que me tocara Vale En fin Espero que no me toque Espero que no me toque Sin comentarios La mochila La mochila Bueno, no está mal No está mal La verdad que con el rollo del fueguito La lava ahí como moviéndose Parece interesante ¿Qué más tenemos? La tarjeta de visita Me da igual Y la bomba La verdad es que la bomba Es una mierda O sea, este diseño Este diseño es una mierda Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Un poquito aquí En más información Si le pinchas Te dice Bueno, la posibilidad Madre mía 0,08 Bueno 1,25 En fin Los amuletos Como no 4,67 5,50 La payasada esta 10 lo otro Y 28 la mina O sea En fin 3 veces Porque estas cosas A mí no me suelen llamar la atención Pero bueno Si os gusta Pues se puede estudiar un poquito Hacerlo en el canal En fin Vamos a ver Si hay suerte No sé Voy a darle aquí en la esquina O no sé En todo el centro Venga Sí, sí, sí Venga Entonces de que me arrepienta Bueno 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 No es lo más malo No es lo más malo Vale Bien Y ahora vale 80 Eh Bueno Pues entonces Vamos a darle dos veces Vamos a darle dos veces A ver qué tal Venga va No sé qué hacer No sé qué hacer Ahí mismo Antes de que me arrepienta Madre mía Lo que más me gustaba Sí Pues te voy a quemar Habrá que darte partido Pero bueno En fin Ya está Más no Si sale otra ruleta Así Lo intentaré Sí O si no lo dejamos Para la siguiente vez Bueno Decidme en los comentarios Si os gusta este tipo de vídeos Y si os gustaría Que tirara madres en la ruleta Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Chau Chau